hoy continúa la batalla de géneros en bailando por el viaje de tus sueños machos y nenas 2.0 además ellas se portaron mal y fueron castigadas que pasó en la noche de terror también laila y larry después del detector será que acaso es el fin y qué pasa con paula andrea será acaso que está pasando por una mala racha además tendremos una visita de lujo llega bln gustavo lara bienvenido a bln compañero me encanta porque los chicos están empeñando en mostrar su energía colaboradora en el programa se los notó tan bien en este opening se los notó tan animados los chicos están tan colaboradores felicidad que esta noche si va a haber sanciones es que yo sé que en ese momento al escuchar sanciones dijeron ay nos van a nominar no hoy ve hoy se suspende ay dios mío se suspende la malcriadez y ya saben lo que pasa cuando lo suspenden pero en todo caso no me ha visto que lleva más delgado me fui de viaje si le queda bien le queda bien el negro lo hace ver más delgado cosa que aún no pasa compañero pero se lo ve bien su alegría me contagia y eso es hermosos nuestros programas ahora puedo hacer un pequeño paréntesis por favor díganme charlie triple música de suspenso de suspenso de suspendidos o de suspenso de suspenso vaya vaya qué que yo me acuerde contigo achita no venga 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 que yo me acuerde ya yo nunca 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 he trabajado con usted como 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 yo no trabajo con cualquiera ok muy bien dele de que me perdí bueno paula andrea venga para acá usted tan linda tan usted si es bien colaboradora le gusta hacer siempre bien las cosas al menos hasta ahora es así pero qué pero qué mala suerte que tienes en el amor es una cosa que ni te cuento oiga que bestia no que qué le pasa por dios míreme por qué está así está triste bueno este bueno este es no sé qué decir son cosas que que creo que que pasan pero ya mucha coincidencia de que me esté pasando pero le han pasado más de una vez pero le han pasado seguidilla a usted simplemente cuando no es simplemente no es espérese un momentito y esperar a que llegue el indicado póngale pausa cari tenemos algo es como un recuento de más o menos todo lo que le ha pasado a paula andrea en el amor póngalo y creo que luego lo hizo muy bien y por eso lo agradecí nada más sí sí me gustó un poquito no te lo voy a negar lo que a mí me molesta es que yo mira cómo te queda viendo mira cómo te queda viendo como que quiere esa piel que mire lo que quiero no me importa si no te quedao me déjame no te lo pide me déjame por qué te lo pide sí sí ¿Qué es la palabra triste? ¿Será por lo que pasó el fin de semana? El fin de semana ya se corroboró. El fin de semana. Gerardo Sacco, ¿qué hizo, compañero? Bueno, mi querida y estimada Karim Barreiro, le cuento que Gerardo Sacco, como ya es característico de él, se ha visto involucrado con varias señoritas del medio y también fuera del medio, claro. Y en todo caso, después de intentar conquistar el amor de esta doncella peruana, decidió el fin de semana destrozarle el corazón subiendo una foto con otra chica. ¡Qué caretuco! Es más, vea la foto, póngala por favor, producción. ¡Uy! ¡Ay, no! Y de remate es hasta colorada, es hasta rubia. Gerardo Sacco la subió en su Instagram. No era ningún club de fans, era él. Amaga ahí como que fuera Paula Andrea por sus bracitos delgados, pero no es el rubio. Sí es el rubio. Es parecidísima. Señor Gerardo Sacco, ¿tiene usted alguna explicación para este reprochable hecho, dada las circunstancias de lo que le ocurrió un día a Paula Andrea, que al revisar las redes sociales se topó con esta romántica foto de una desconocida damisela que usted estaba en son de conquista? ¿Ahora qué vas a decir? Buenas noches, Ecuador. Nada que ver, es una amiga, una amiga. ¡Ah, no! Ya tú eres demasiado. ¡Una amiga! Tenemos el texto de la foto por lo menos, como para saber. Claro, le te va a pasar información telepática. Karin, Karin, perdón, producción. No le puso texto, esa no es amiga. Déjeme hacer un pequeño consenso. Y también, no entiendo, es una amistad y te marcas la fecha del día que... A ver, a ver, a ver. Yo no sabía que entre los amigos se ponían fechas importantes. Paula Andrea, no sea... Oiga, perdón. Ella sabe. Con el respeto que usted se merece, mi querida, pero no sea Gil. ¿Cómo va usted a creer que... Chicos, por favor, vamos a hablar con los chicos. ¿Usted se toma fotos así con una amiga? Para nada, para nada. ¿Usted se toma? No, no. ¿Usted? No, no. ¿Usted, señor Lue? O sea, obvio que no, ¿no? ¡Oh, qué mal! ¡Yo no tengo amigas! Yo no tengo amigas, dice este. Yo tampoco me... A ver, yo sí voy a decir algo. Acá, el pana es soltero. Él puede tomarse la foto con la amiga. ¡Es soltero! No es soltero porque le está pretendiendo. Y yo tengo entendido que ella fue la que rechazó a él, entonces... Ahora, ¿usted se toma una foto así con una amiga, sí o no? Me votó el de la casa. ¿Usted se toma una foto así con una amiga? Pero te voy a decir otra cosa. Gerardo, antes de empezar el programa, todo el mundo le preguntó sobre el tema. Y dijo, y dijo, mira, yo soy soltero y que se enamore la que quiera. ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! A ver, a ver, a ver. ¿Es o no es cierto lo que acaba de decir Jimar, que usted dijo, soy soltero y que se enamore la que quiera? Sí, es verdad, soy soltero y ella es soltera también. Me estoy conociendo, la estoy conociendo apenas a chicas y es una amiga ahorita. Sabes que todo lo que Gerardo hace, parece, pero no es. No sé, digo, tiene costumbres raras con la familia, con las primas y ahora con las amigas. O sea, no entiendo. Hace cosas que... Que Gerardo, todo lo que hace parece, pero no es. A ver, a ver, escúchame, escúchame, escúchame. Acaba de decir algo en este momento Gerardo y no lo escuchó la señorita Paula Andrea. ¿Qué fue lo que dijo? Repítaselo. Escuchen esto, ¿ah? Yo casi me muero cuando lo escucho. Está bien, yo te dije a ti que te decidieras porque te ibas a quedar sin pan y sin pedazo. ¡Uh! Este es... Eres osado. Pero si yo no he perdido absolutamente nada. Yo más bien me he salvado de no estar con una persona como tú. Decídete. Oye, gracias a Dios, ¿por qué crees? ¿Y por qué crees que yo he perdido algo por no estar contigo? Le he dicho. Yo creo que estás muy desubicado, Gerardo. Oiga, le ha dicho, decidete que te vas a quedar sin pan y sin pedazo. Yo creo que deberías preocuparte. Ya yo te dije, una amiga, tengo todo el derecho de conocer a ti. Una amiga con la que no tienes una foto, tienes algunas fotos. Sí, tengo algunas fotos. Quiero dejar algo bien claro. No voy a discutir contigo. Quiero dejar algo bien claro, Gerardo. No te confundas, porque yo ese pedacito no lo quería. Pero otra sí, por eso me busca y por eso estoy saliendo con ella. ¡Uy, uy! ¡Espérese, espérese, espérese! ¡Espérese! Mejor que no lo repita. Pero otra sí, y por eso estoy saliendo con ella. ¡Uy! Entonces no digas que es tu amiga. Que si usted no quería ese pedacito, otra sí. Por eso le está saliendo con ella. Entonces no mienta. Me parece una grosería y de muy poco hombre lo que estás diciendo, Gerardo. Eso es muy poco caballero, poco hombre. Tú a mí me rechazaste, tú a mí me rechazaste. ¿Qué? Tú a mí me rechazaste, ya tú y yo habíamos hablado anteriormente. Y tú me ha faltado respeto a mí con lo de Lue, con lo de... Y con lo del pedacito. ¡Lue! Lue está en otro... Mira, Lue se fue a otro circo. Hace rato... Hace rato saltó para otra pista. Hace rato saltó para otra pista. Así que ni te preocupes por Lue, que Lue en esa historia estaba de pasada. Lue está por allá atrás. La verdad que yo estoy tranquila. Yo estoy tranquila y yo no he perdido... Yo no siento que he perdido absolutamente nada. Yo creo que como mujer, antes que nada me tengo que valorar. Tengo orgullo propio, tengo dignidad de mujer. Y más bien, yo siento que en buena hora me haya dado cuenta de las cosas ahorita y no después. Imagínate si yo caía como una de las tantas que ha caído con Gerardo y me enteraba de esas cosas en una relación, ¿no? Entonces yo creo que más que negativo, es algo muy positivo para mí. Está bien, sí, opino. Producción, un momento, parece que quiere decir algo más, Gerardo. Si te ofendí y si así te hice algo mal, discúlpame, pero tú me rechazaste a mí y yo tengo derecho, tú estamos solteras, yo estoy soltero y tengo el derecho de conocer a cualquier persona. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Yo, a ver... Al final de todo, lo dicho ya está dicho y él ya está con otra persona. Así que, por gusto. Lo que sí insisto, punto y aparte. ¿Te has dado cuenta quién es quién? ¿A qué se dedican las personas que han pasado por tu vida? ¿Qué has dicho? ¡Eres salada, hermana! ¡Estás saladísima en el amor! ¿Qué podemos hacer, Carlos José? A ver, espérese, espérese, espérese. A veces no todo se puede tener en la vida. De repente, el amor en esta etapa de mi vida no es... Pero sí, me gustaría, me gustaría... A ver, no, 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 momento, momento, momento. Por favor, Charlie, triple música de momento, cultural. Como dice el viejo y conocido refrán, si te va mal en el amor y tu vida es un trucutú, ya no pierdas más tu tiempo y busca la ayuda del gurú. ¿Dónde está el gurú? ¿Dónde está? La chica acá... Triple música de gurú, por favor. Si aparece, le pregunto de una vez si se puede hacer un casting. Espero haya apuntado el viejo y conocido refrán que yo me acabo de inventar hace unos minutos. Triple música de momento, cultural. Ahí va. Tome nota. Si te va mal en el amor y tu vida es un trucutú... ¿Un qué? Ya no pierdas trucutú, un trucutú, o sea, un total de... Sí, sí, ya. ...tropiezo. Ya. Ya no pierdas más tu tiempo y busca la ayuda del gurú. Gurú. Claro. El único gurú, por si acaso, no es que se andan replicando por ahí. El único. Aquí, aquí. ¿Dónde está? Que no se ve. Por ahí he visto réplicas. ¿Dónde está? Digo, ¿dónde está nuestro gurú? El original. ¿Dónde está? Digo algo y lo voy a decir como varón. ¿Qué? Hay una conexión entre el gurú y yo. ¿Como imán? Ciérreme los ojos, que yo lo busco. Ciérreme los ojos. Cuéntase, Cae, que a esta edad una lesión puede ser bien fregada de recuperar. Ya. Camine. Lo estoy sintiendo, lo estoy sintiendo. ¿Qué tanto lo sientes? Lo estoy oliendo. ¿Qué tanto lo huele? Siento un escalofrío cada vez que me acerco. Casi siento que su mano me toca. Casi siento que su mano me toca. Casi... ¡Uy! ¡Uy! Maestro. Toque la bola. Toco la bola. Siento la vibración de la bola. Espera un momento. Ahora, hemos incrementado algo. Hemos incrementado algo. Quiere, escúcheme, escúcheme. La bubucela. ¡Oh! Ya siento tus vibraciones. Carlos José, con esta trompeta. Estoy atrayendo las buenas energías. Sus energías no están tan buenas, Carlos José. Soplenme la corneta, digo usted. Soplenme la corneta, digo usted. Ok, ok. Basta. Basta. Si te va mal en el amor, si te va mal en el amor, si te va mal en el amor, si tu vida es un trucutú, y tu vida es un trucutú, no pierdas más tu tiempo, no pierdas más tu tiempo. Y busca la ayuda del, y busca la ayuda del, y busca la ayuda del gurú, gurú. Quiero aclarar algo, por favor. En otros, en otros, en otros lados, hay tres, tres o cuatro, tres o cuatro, tres o cuatro. No sé. Bueno, los que hay, los que existan, los que existan, pero el original, el original está aquí, en BLN la competencia. Otros son falsetas. Más falsos que billetes de 101 dólares. Más falsos. Mejor, más falsos que esa firma. Carlitos, queremos averiguar qué pasa en el amor con Paula Andrea. Escuchemos a Karim, Karim quiere hacerle una pregunta. Karim, repita por favor, para que el maestro lo escuche. ¿Qué debemos hacer para que la situación amorosa de Paula Andrea cambie? Para que no tenga tanta mala suerte en el amor. Karim, hoy he venido con todos mis poderes, y esta noche a Paula Andrea, aparte de pasarle la bola, le vamos a pasar un huevo. Le voy a pasar el huevo. ¿Qué has dicho? Muy bien. Me parece buena idea. Te limpia. Tengo listas. En los pueblos, curan el mal de ojo y esas cosas con el huevo, ¿es verdad? También. Sí. Paula Andrea. Mi familia es de Piura, de las Guaringas, ahí son muy conocidos. Paula Andrea. Los brujos de las Guaringas que te pasan el huevo, pero no sé si será el mismo, ¿no? Es el mismo huevo, ¿no? No. Y también, las ramas, es cuando te da el sol ocho en la sierra. Este huevo es más grande que los peruanos. Te caen a ramazos. Yo quiero preguntarle al señor León si me puede pasar el huevo también. ¿Andas ojeado? No, pues mi problema es de la rodilla y eso, entonces, para mejorarme. Te le sientas mucho. Es que eso no es algo mal. No te voy a pasar el huevo. Esa es la edad. Lo que te voy a pasar es el acta de finiquito. Escúchame, pero... El acta de finiquito para que te vayas a recuperar tranquilo, ¿viste? Ok, ya, basta. Eso te pasa por dejar de tener spa, ya no tienes quien te dé masaje. Estoy sintiendo aquí esa risa diabólica. Esa risa diabólica que me da control. Ok, Paula Andrea. Paula Andrea, por favor. Te la llevo. Acércate. Te la llevo. Ya. Por favor, Jimar y Vincent. Jimar y Vincent. Para que los limpien también. Son los elegidos. Esta noche le vamos a sacar toda esa salazón a Paula Andrea. Y de ahora en adelante no va a tener iPhone 8. ¿No va a tener qué? iPhone 8. Es más, ya no va a tener más cosas esponjosas. No, no, o sea, o sea, me refiero... Me refiero... Me refiero que de ahora en adelante todo va a ser felicidad para Paula Andrea. A ver, venga, venga, venga. Maestro, no me toque la corneta cuando está cerca de mí porque siento unas vibraciones. Sí. No, con ropa, con ropa. Con ropa. Ok. Maestro. A ver, primero escúcheme. Yo soy el asistente del maestro. No, no duele. No duele, no duele. No se preocupe. A ver, venga. Venga aquí. A ver, párese ahí. Relájese. Relájese. Primer paso. A ver, maestro, quédese ahí. No, no, tranquilo usted, tranquilo. No le van a tirar el huevo. No, nadie le va a... Se lo van a pasar. Relájate. Este es el huevo que va a sacar todas esas malas energías que tienes. ¿Ok? Qué bestia. Relájate. Qué bestia. ¿De dónde salió ese huevo? ¿De dónde salió ese huevo? Una gallina del Himalaya acá. Ya basta, déjeme. Bestia. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. ¿Por qué ahí? ¿Por qué en esos dos puntos? Aquí tiene una protuberancia. Cada lado. Son los cachos, hijita. Son los cachos. Te cuento yo. Silencio, acá silencio. ¿Sabes que así no se pasa el huevo, Alex? Ponga la mano así, eso, ahí. No la muevas, no la muevas. Alex, así no es. La palma de la mano, la palma de la mano. Aquí. Aquí va a recibir. Va a recibir mucho. Alex, tú sabes pasar el huevo. Mucho. Ok. Mucho. ¿A dónde? Por atrás no, por atrás no, porque si no voy a amanecer colgado. ¿Qué haces? Te va a escupir, te va a escupir. Hola, te va a escupir. Qué bestia. Venga, venga, venga. A ver, escúcheme, no. No se resista, que es el diablo que la quiere. Siento que se me está metiendo el demonio. A ver, ¿esto es serio? ¿Esto es serio? ¿O quiere ser salada en el amor toda la vida? Quédese ahí. Le dije. Concéntrate, concéntrate. Debería estar acá, no es Carlos José. No, 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 yo estoy bien. No, no se preocupe, yo estoy bien. No sabe pasar el huevo y encima lo parte. No está ojeada. No, no, no. No está ojeada. No, no, no. No, no, no. Aquí está clarito. Qué cosa, maestro. Qué cosa. Tengo mi mano en huevada. Dice la negra, Angulo, que se tiene que tomar esa agua con el huevo para que se cure el mal de ojos. Qué ve, maestro, qué ve, Paula Andrea, en este momento. Pero el... Debes tomar... El gurú es el que se tiene que tomar. No, el gurú, porque el gurú es el que te está curando, entonces él ya... Un traguito. Solo un traguito, nada más. Tiene que remojarlo en algo esponjoso. Estos no son los malos espíritus, voy a meterlo de nuevo si me lo tomo. No, es que ya hice el trabajo, tranquila. Yo hice el trabajo. Ven, sostenga con la mano. Un poquito. Vamos, a la una, a las dos. Espera un momento, a ver, a ver, a ver. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. No, prefiero vivir sin el amor. Prefiero vivir sin el amor. ¡No! ¡No lo haga, maestro! ¡No lo haga! Yo pongo el pecho en las balas. ¡No lo haga, maestro! ¡No, no! ¡No, maestro! O sea, sí o no. ¡No! Está bien, dele, maestro. ¡Ay! No soy tan amigo, no soy tan amigo. No, no, claro, o sea, está bien, ok. Perfecto. En todo caso, ¿cuál es el diagnóstico, maestro? Pero, dígame, ¿acaso al fin encontrará el amor a esta chica? Escúchame. Mira, aquí está clarito. Sí, Alex. Aquí está clarito. No solo va a tener un pretendiente. Va a tener varios. Va a tener como, va a tener como, va a tener como ni uno en este momento. Como ninguno. Como ninguno. Todos. Todos son falsos. Todos son falsos. Paula Andrea. Todos solamente quieren, veo ojos, veo ojos. Paula Andrea, lo que pasa es que el rocío que yo te envié es el fuac. Falta, falta. ¿Falta? El rocío. Es verdad, es verdad. A ver, escúcheme. Por favor. Charlie Triple, música del gurú. Escúcheme. Baje los brazos. Baje los brazos. Abra las piernas. Un poco más. Ahora, levante los brazos. Cierre los ojos. Cierre. Yo estoy aquí. No, no, no. No se preocupe. Gracias, señor Jim Marbera. Muchas gracias. Quédese quieta. Salte, salte, salte. Salte. Mire arriba, mire arriba. Salte, 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 salte. A ver, a ver, venga, 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 ya, ya está. Ya me echó, ya me echó. Carlos José, dígame. La firma, la firma va porque va. Sí. Pero después de unos dos a tres meses. Si quiere que se acelere. No. Espérese, espérese, espérese. Espérese, le falta uno. Tenemos que limpiarlo porque anda medio brinquillo. Espérese. Agárrenlo. Porque a este sí le vamos a sacar todo. Todo. ¿Listo? A la una. A las dos. Todas las manos adelante, las manos adelante. Dos. Conectémonos, conectemos muchas energías. Por favor, tráigame, tráigame ese, ese. Ese espíritu de lujuria que tiene este hombre. ¡Lujuria! 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 Eso. Perverso. Ok, espérese un momento. Una última pregunta para el gurú. Una última pregunta. Ya no, ya no. Que este se inventa. ¿Algún día podré tener su sabiduría? Por gusto. Algún día será sabio como yo. Muéstrame el camino, maestro. El camino está hacia Galápagos. Allá está el camino. Me voy para afuera, señores. Karim Barreiro con las mejores recomendaciones para ustedes, Karim. Por supuesto. Y es que BioProtein es lo que tú necesitas para complementar tus ejercicios. Es la proteína que necesita tu cuerpo. Como podemos ver a mis compañeros. Lo que sí, mi querida Karim Barreiro. Acá en la cancha más grande de todos los realities de competencia. 2.000 metros cuadrados de sangre, sudor y lágrimas. Y tenemos, mi querida producción. Competencia pelada para todos ustedes. Así que atentos con los que se viene. Cuatro competidores. Cuatro versus cuatro. Dos hombres, dos mujeres por cada lado. Ok, y ya los tenemos a los chicos por el lado de acá. El orden será mujer-hombre, mujer-hombre. Ok. Arrancan las mujeres, cierran los hombres. Por favor, atentos. Tenemos a Jimar, Natalie Carvajal, Ana Paula Roldán y Arturo León. Por los fantásticos y por los vengadores. Tenemos a Luan, tenemos a Larry Soho, Laila Torres y Fernanda Callardo. Chicos, en posiciones. Gesto arranca. A la cuenta de cinco. Momento, por favor. Pequeño paréntesis para anunciarles a todos que Carlos Menéndez ha llegado al canal. Cuatro, tres, dos, uno. Arranca. Ahí va. Laila Torres se está enfrentando a Natalie Carvajal. Ahí empieza Laila avanzando. Natalie se está quedando un poquito. Laila Torres acaba de salir. Y ahora pecho a tierra avanzando sin problemas. Doctor, devuélvale la cachina a Carlos José Matamoros. La verdad es que el doctor y yo estamos muy parecidos en la vestimenta y en el corte de cabello. El estilo, el estilo. Yo lo hago porque yo lo admiro mucho. El doctor Danilo Dávila que está pendiente de los chicos de BLN en este momento. Mientras Laila Torres está subiendo a la pared de escalada. Ana Paula le pide a Natalie que acelere un poco el ritmo. Que vaya un poco más rápido para que pueda alcanzar el trabajo que está realizando Laila. Mientras tanto Larry está dándole ánimo a Laila para que no pare. Para que continúe avanzando con toda la velocidad posible. Empieza el descenso para los vengadores. Es una pena, Natalie. Y Natalie no estaba con el arnés al parecer bien colocado. Esto retrasa completamente a los fantásticos. Mientras tenemos a Laila Torres, la reina guerrera que ve lo que acaba de salir. Amarrando el ribete en este momento en la guillotina. Y toca campana. Y sale automáticamente el señor Luan. Luan atravesando la primera etapa de esta prueba. El primer hombre en salir luego de Laila. Varían las estrategias cada día. Nos están sorprendiendo los vengadores cuando empiezan a confiar muchos más en sus competidores. Diríamos yo que las estrategias de los fantásticos a veces están un poco cantadas. En los vengadores sí están como inciertas. No se sabe con qué sorpresa nos van a salir. Una vuelta entera de ventaja ahora de los vengadores a los fantásticos. Qué pena. Natalie está estancada en la pared de Jalal. Al parecer las cosas no le están yendo muy bien a la rubia que puso la primera estrella dorada en el uniforme de PLN. Eso la convierte en histórica, pero históricamente está bastante mal con esa pared de escalada. Por más de una vuelta en este momento venciendo los chicos de los vengadores. Empiezan a cruzar los brazos los fantásticos complicados con esta situación. Históricamente ha valido la pena que realmente estos chicos hagan el esfuerzo que han hecho. La verdad, los vengadores van por delante, Karim. Salió Fernanda, mucho más relajados los vengadores. Diría yo que no se confíen, no sabes qué pueda pasar a lo largo de la prueba con cada uno de los que van saliendo. Se confunde un poco Fernanda, pero aún así continúa tres vueltas en este momento. Karim, tengo que decirte algo. Varios fanáticos de Isaac, nuestro reportero, han pedido en redes sociales que vista uno de los uniformes vengadores o fantásticos. ¿A quién? A Isaac, ¿quieren que Isaac compite? Yo les he dicho que es muy hueso, pero ellos no entienden. No pidan cosas que no. No pidan. Él es bueno para averiguar lo que sucede con los chicos, pero no creo que para competir. En todo caso, la que sí está bastante bien con el muro de escalada es Fernanda Gallardo, que va avanzando. Y ahí va Jimar Vera a tratar de poner un poquito de equilibrio cuando los fantásticos, la verdad, es que no les está yendo. ¡Ay, ay, ay! Se acaba de dar durísimo. ¡Ay, esto dolió! Se dio durísimo. ¡Ay, caramba! Se dio en la cara. Jimar se acaba de dar en la cara con la estructura. No, yo creo que puso la mano. Puso la mano. Me informan que puso la mano, por eso él continúa con la prueba. Muy relajado. El doctor se acercó para observar si algo sucedía de más, pero no. Todo correctamente. Ahora Fernanda empieza a acelerar el paso porque disminuye las distancias entre Fantásticos y Vengadores. Aunque llevan una gran vuelta de ventaja. Vuelta y me diría yo. Una vuelta porque acaba de alcanzar Jimar a Fernanda. Dos vueltas. ¡Dos vueltas! ¡Complicados! Ok, y ahí va avanzando. Toca campana y sale Larry Soho. Ahora es cuando las esperanzas de los Fantásticos se van directamente por el caño. Acaban de morir. Aún así, los Fantásticos no se detienen. Ana Paula continúa avanzando súper rápido por el lado de los Fantásticos y por el lado de los Vengadores Larry, quien suele tener un remate increíble para su equipo la mayoría de veces. Aunque vayan ganando los chicos, esto lo toman como una práctica para cuando no tengan la misma suerte que hoy, puedan tener mejor ritmo. Llega su ribete y desciende. Aquí, mi querida Karim Barreiro, es cuando empieza Larry Soho a dispararse. Mucha velocidad, tratando de hacerlo lo mejor posible, haciendo un espectáculo simplemente sin precedentes. Como siempre, Larry tiene acostumbrado a todo el mundo. Va a tocar campana. O va la cadena, producción. Cadena. Ok, muy bien. Y empieza con la cadena el señor Larry Soho. Mejor guerrero de la temporada pasada. Y hoy estamos viendo el porqué. Sácala. Son 60 metros. Sácala, 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 sácala. Y yo que me conozco la cadena, Karim, siento que se termina. Lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer. Y lo hizo. Y toca campana. Carlos José, aquí es cuando digo yo. Dígame. Excelente competidor Larry. ¿Qué haría su equipo sin Larry? La verdad es que... Tienen buenos competidores, pero ¿qué harían sin ese también buen elemento? Me gustaría saberlo. En todo caso, los puntos son del equipo de los vencadores. Las chicas tuvieron su castigo. Que no fue nada bonito, pero lo veremos después. De esto. Ve, 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 esto, ve este pedacito. Póngalo, producción. Si las dos varillas se abren es porque la energía es positiva. No tienen por qué cruzarse. ¿Sí? Vean. ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Y después de la alegría con la que mi querida compañera Karim Barreiro está tomando este día lunes. Aprendan que así deberían ser todos los lunes. Hay que sonreír, señores. El inicio de semana. Les tengo excelentes recomendaciones. Muy buenas recomendaciones, compañero. Siempre. Pero le recomiendo que se agarre un poco. Porque... ¿Qué? El castigo... Fue... Horrible. La noche... Más terrorífica de la historia de Belén. La vivieron las chicas. Ok, véalo. Ok. 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 Nos encontramos en el cementerio de Durán junto a las chicas quienes van a tener que cumplir una sanción impuesta por producción. Ellas van a tener que pasar un fin de semana aquí y ahora vamos a ver si es que realmente lo van a poder soportar. Vamos a recorrer con las chicas, van a ellas a decir sus inquietudes, preguntas y voy a responder todas las inquietudes que tengan acerca de todo lo que son entidades, cómo las personas pueden estar en pena, cómo las personas pueden descansar en paz y vamos a tratar de entablar conversación con algún tipo de entidad. ¿Qué? 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 Ustedes observaron que primero tuve que pedir permiso a las entidades para poder interrumpir este descanso porque de hecho ahorita nos están observando? ¿Qué? 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 La radioestesis nos permite a nosotros que cuando la varilla gire en 360 grados, verdad, en cualquiera de los dos lados es porque la pregunta es positiva y si la varilla se detiene es porque la pregunta, perdón, la contestación es negativa. Entonces, quiero saber si hay una entidad en estos momentos alrededor nuestra. Entonces, por favor, detén la varilla. ¿Eres hombre? ¿Has muerto de algún accidente? De hecho, como él no sabe que ha fallecido, puede ser que todavía se sienta atraído por alguna persona. ¿Alguna de las chicas aquí presentes te gusta? ¿Sí? ¿Desean saber quién es? ¿Puedes señalar, amigo, quién te gusta? ¿Te gusta Thais? ¡No me puedo morir! No, yo, a mí, a mí me señaló muerto y yo salgo soplada. Escúchame, espíritu, ¿hay alguna mujer en este estudio que te gusta? Dice que sí. ¿Cuál es? ¡Señálamela! Se me dejó muerto. Es en serio, yo en el cementerio. Producción, queremos ver esa parte de nuevo. ¿Nos pueden poner esa parte de nuevo, por favor? Algo en el corazón. Algo en el corazón. La parte donde responde que sí le gusta a alguien. Véalo, véalo, póngalo, póngalo. Se me revolvió mal esto. ¿Has muerto de algún accidente? De hecho, como él no sabe que ha fallecido, puede ser que todavía se sienta atraído por alguna persona. ¡Uy! ¡Dijo que sí! ¿Alguna de las chicas aquí presentes te gusta? Sí. ¿Desean saber quién es? ¿Puedes señalar, amigo, quién te gusta? Sí. ¿Te gusta Thaís? Thaís tiene novio, le gritan, ¡qué malas! A ver, a ver, escúcheme, escúcheme. A ver, espíritu, espíritu, ¿hay alguien aquí que le gusta? ¡Dice que sí! ¡Señale a quién le gusta! Sabes que sí, me da miedo. No jueguen con esas cosas. ¿Quién era el señor que estaba ahí? ¿Él trabaja ahí en el cementerio? No. Queremos agradecerle al señor... Un experto. Ronald Chávez, que es investigador de sucesos paranormales. Y bueno, no solamente de sucesos paranormales, sino también de todos los fenómenos naturales y todo eso. Es excelente, por favor, Ronald Chávez, le mandamos un abrazo. No me asusté, pero sí era algo como que sentías una energía en ese momento. Ok, hay una segunda parte, pero producción. Mañana es 31. Sí. Para las personas que no lo saben, por favor, es el Día del Escudo. Exacto. Es el Día del Escudo. Eso primero. Después de ese Halloween, obviamente, o sea... Pero quisiera retar al señor Carlos Menéndez. Para ver qué muerte levanta, por ahí. Yo que tengo que ver ahí. Usted no me diga nada, que yo voy hasta donde usted está. No diga que no, que eso es horrible. Pero ¿para qué me van a llevar al cementerio? ¿Me van a enterrar? ¿Para qué? Para que me entierren. Pero es que en el cementerio entierran. No me he muerto todavía para que me entierren. No importa. Muchas veces hay personas que los entierran vivos. Pero quiero que... Escúcheme, quiero retarlo. ¿A qué? Vamos usted y yo al cementerio en la noche. O se arruga. ¿Pero solo usted y yo? No, pues con los camarógrafos y todo eso. ¿Qué? ¿Por qué ir solo conmigo en el cementerio? Se le arruga. A ver, ¿se arruga o no se arruga? Jamás me he arrugado. Vámonos al reto cementerio. No, solamente vamos a llevar una botella de agua yo y una botella de agua usted. Dos linternas y el camarógrafo. ¿Y para qué la botella de agua? Para si le da sed o algo. ¿Para qué? Por si acaso le da sed. No tiene nada que ver la botella. Mejor llevemos otra cosa. Bueno, por si acaso. Si quiere usted no lleve. Muérase de sed. Yo sí llevo. Tiene que compartir, señor Matamor. El día lunes. El día lunes al cementerio los dos. ¿Pero cuál cementerio? El miércoles. El miércoles. Ok, muy bien, no hay problema. El miércoles, no vamos el miércoles al cementerio. Vámonos el miércoles para el cementerio. ¿Quién ha dicho miedo? Debe. Más le vale. Después no quiero... ¡Ay, el cementerio, nada! Veamos la segunda parte. Luego de que se entera Thais de que ella fue la elegida. Póngalo. Si las dos varillas se abren es porque la energía es positiva. No tienen por qué cruzarse. ¿Sí? Vean. Si las varillas se hubieran puesto en forma de X, la energía es negativa y tendríamos que ir a otro sitio. ¿Sí? Porque hay algunas personas de aquí, de los participantes, que tienen el aura muy baja. Tú tienes un lado de tu cabeza extremadamente bien y el otro está cerrado. Tienes un genio muy fuerte. ¿Eres bien... mal carácter? No, pero... Cuando te hacen... Tengo carácter fuerte. Sí, se te nota. Ya me mareaste. ¿Quién era el pregúnel? Eso es lo que parece que fuera así toda su vida. Sí, tienes problemitas del corazón. ¿Sí? Tienes que sanar algunas heridas. Aprende a perdonar. Y ten cuidado con una piernita. Con esta de aquí. ¿Sí? De este lado tienes que tener cuidado. ¿Sí? Tengo operada esa pierna. Y él no sabía. Tienes una persona que te quería mucho y falleció. ¿Abuelos? Mi abuelita. La sentí al lado tu día. Ay, no me lo voy a tomar. Bueno, ahora, chicas, después de todo este pequeño preámbulo, ahora ya llegó el momento de ir a dormir. Vamos a tener que ir a... Bueno, ustedes van a tener que ir a dormir ahora. ¡Vamos! Bueno, vamos a dormir entonces. Tenemos que buscar ya el lugar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo que estás quedando por allá? ¿Ah? No, me quedé como que viendo... ¿Por qué estás aquí? Viendo todo, todo eso. ¿Qué pasa? ¿De qué? ¿Cuándo? Sí. No, vi algo raro, no sé. Bueno, ya creo que está amaneciendo y, chicas, creo que han cumplido el reto. ¿Cómo se sienten? Tengo frío. Me duele el cuello. Parece que me dormí mal. Yo siento náuseas todavía. Me siento dolorida. Yo quiero que tengo hambre. Quiero un bolón. Yo también tengo hambre y sueño. Bueno, entonces, chicas, reto cumplido. Y ahora, para que no vuelvan a hacer lo que hicieron, bailar mal, ¿no? Y portarnos bien. Ya, tienes que portarse bien. Ya les quedó de experiencia, ahora sí. Ya no van a volver a cumplir. Ya no, ya no. Ya nos vamos a portar bien. Pero si nosotras siempre nos portamos bien. Porque yo tengo las pruebas. Yo pieno que deberían es mandar sola a Ángela, porque todo es por culpa de ellos. Pero si yo tengo las pruebas. No me gustan estos temas. En serio, no me gustan estos temas. La verdad es que me siento un poco mareado. No te desmayes, que no te agarro, te lo juro. No, no, espérese, espérese. No, en serio, en serio, en serio. Espérese. Ando débil. Ya. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? He entrado en trance. Que venga el gurú. Que venga el gurú. ¿Dónde está el gurú? Ah, no está. Perfecto, ya. Ya, está bien. Está bien. Que venga el duende, entonces. Mi amigo el duende. Que venga el enano. Que venga. Enano. 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 Enano, estás aquí. Enano. Tengo una visión, enano. Oye, no me arrastres la bola, loco. Enano. Tengo una visión. Le presté la bola al señor gurú. Enano, te cuento una cosa. Ya, pues cuente. En este video que acabamos de ver, faltaba alguien, enano. ¿Quién? Enano. ¿Quién es la bola? ¡Ah! ¿Quién faltaba, enano? La bola es más efectiva que... Faltaba. La bola se puso oscura. No, no, no. Dígala. Dígala como es. Se puso negra la bola. ¿Qué has dicho? Faltaba Denise Angulo. ¡Ay, verdad! ¿Qué has dicho? Denise. Venga, venga, chiquita. ¿Por qué no fue? Enano. Enano. No he hablado directamente con producción. Tenemos un castigo mayor para él. Al reto cementerio junto a Carlos Menéndez y quien les habla. Irá también Denise Angulo. Sí. ¡Ay! Irás. Y te tocará dormir. Sobre. Enano. Le tocará... ¿Qué? Pues, ¿qué? Le tocará ir al cementerio. Conmigo y con Carlos Menéndez. Es una decisión tomada. Y con el gurú también irá. Sí. El gurú también. Creció. El enano creció. Enano, vaya, métase a su hueco. Métase a su hueco, enano. El gurú va al cementerio. Las energías se van a concentrar aquí. Tiene que ir. Mírame. Dicen que en el cementerio no puedes ir vestida de negro. ¿Cómo me saco el cuero? Porque dicen que... Prepárese. Denise, Carlos Menéndez, si quiere les habla. Junto al gurú. Junto al gurú. Sí. El gurú no va a ir. Es un enano. Usted no es el gurú. No habla para el gurú. Bueno, soy el primer mando del gurú. No, mentira. Yo le voy a prestar mi bola y dos huevos para que los pueda... No, gracias. Va el gurú, va el gurú. Veamos esto, por favor. Antes. ¿Qué? Dígame. Tenemos que saludar, por favor, al jurado. La chica está con nosotros una noche más. Muchísimas gracias por acompañarnos, Janelle. Gracias. Bueno, no sé, Ecuador. Un beso muy grande para todos. Y quiero invitarlos el día de mañana en Harry's Day Gym. Vamos a tener una megabiloterapia de disfraces. Así que desde las 7 de la mañana vamos a estar regalando membresías cada hora. Así que los esperamos mañana. Pues increíble. Ok, perfecto. Y ahora a la reina de la quinesis, Tatiana Roa. Buenas noches, buenas noches. Quiero decir que ya tenemos reina de la provincia del Guayas. Estuve de jurado. Muchísimas gracias a la prefectura del Guayas por la invitación a la organización reina del Guayas. Ambaluli Valdriezo, amiga mía, muchísimas gracias. La reina del Guayas es la representante del cantón Balsar. Segundo lugar, el cantón Durán. Y tercer lugar, el cantón Tau. Qué bien, muy bien. Excelente. Y ahora quiero decirle algo también muy importante. Carlos El Cuerpo Menéndez. Buenas noches. Buenas noches, señor Carlos. Antes de que diga lo que siempre dice usted, todo ese parlamento que se manda, quiero hacerle una pregunta. Charlie, triple música de terror. ¿Qué pasa o qué pasaría, señor Menéndez, si esa noche del miércoles que nos vamos todos al cementerio... No, mucha gente, se va usted. ¿Qué pasaría si se le aparece el vampiro y le dice, déjame chuparte el pescuezo? Que chupe, que chupe. Amar es compartir, ¿por qué dejarle un poco también? Usted está loco. ¿Sí sabe que si un vampiro le chupa el pescuezo, se convierte en Drácula también? Ella es, pues. Sí, pero viviré eternamente, es lo bueno. Después va a querer andar chupando por todos lados, sangre. Bueno, ¿no? ¡Karin guapísima! Mejor no le respondo, porque si no cierran el programa. Ok, muchísimas gracias. Felicitaciones también, porque ya hizo la clausura. Ah, sí, el aniversario de mi escuela. Un beso inmenso para todas mis alumnas. Se lucieron, gracias. Un beso. Vi las fotos, increíble, hermoso. Ahora sí. Bueno, ok, perfecto. El ensayo de los chicos, ¿cómo les fue? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Bien, vamos a verlo. Ayúdame. Llegamos puntuales. Todos llegamos puntuales. Somos mujeres irresponsables. Bueno, lo único. Nos vamos a hacer Blancanieves y los seis enanitos. ¿Por qué los seis enanitos? Porque ya matamos a un enano. Vamos aquí a la princesa Blancanieves. El pajarito. El pajarito. El pajarito. El pajarito. Silván. Algo jocoso, algo que nos recuerda nuestra niñez. Así que, bueno, lo vamos a hacer súper divertido con algo de picardía también. Picardía. Vamos a ganar nuevamente a las mujeres. Nadie se baila. Vamos a cambiar talentos con baile. Muy bien. Llegó el momento entonces de observar el show de los chicos a la puerta de... Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ahora. Ya volvemos con más de BLN. Los dueños. De la noche. Lo máximo, recién veo. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Es impresionante. Gloria, eres igualito a Gloria. Mi técnica para lanzar. Para ustedes, tengo que decirles que las voy a hacer después del show de los chicos. Ahora sí, a la cuenta de cinco. Ok, cuatro. Tres. Dos. Uno. Arranca. Espejito, espejito. Dime quién es la más hermosa de este lugar. Por reír y cantar, es la magia que al mundo hace gozar y soñar y vivir en paz. Vamos a un teller. Vamos a un teller, vamos a un教. Vamos a un teller, vamos a sur. Vamos a un系ato de san auditorio y soñar y su crash, vamos a tener paz. ¡Acabar! 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 ¡El cuenso es el que no va a acabar! ¡Acabar! 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 paro hay y ustedes quienes son tan chiquitos y bonitos hay unas palabras clave que significan quién sabe porque si les pido ayuda no hay uno solo que acuta y tanto lo dicen churri churri puflais yo te lo aseguro respondas churri churri puflais tontín por qué paras la música ella se arrebata y yo no sé lo que le pasa esa chica se alborota y se alborota como que se vuelve el se guau ¡Tontín, por favor, piensa en mí! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Se pasaron, chicos! ¡Se pasaron! ¡Fueron geniales! ¡Fueron geniales! ¡Ay, Dios mío! A ver, a ver, escúchenme, chicos. Si Walt Disney estuviera vivo, vendría... No, arruinaron todas las imágenes de mi infancia. Chiqui, a ver, antes de escuchar al jurado. Sí, por favor, Karin, ¿notas la ausencia de alguien? Claro, del que sí parecía el más chiquito del grupo. Correcto, Larry, ¿verdad? Producción. Larry, venga, por favor. La producción tiene que hacerle una pregunta. ¿Por qué no llegó usted al ensayo y por qué no se comunicó con nadie en la producción? El teléfono estaba apagado y está haciendo unas cosas que me lo guardo para mí. Lo siento, no puedo dar mucha declaración. Bueno, yo creo que vas a tener ahora suficiente tiempo para poder solucionar tus cosas personales, porque a partir de este momento tú estás suspendido hasta nuevo aviso. Ok, perfecto, suspendido. El señor Larry, ojo. A ver, chicos. Aquí hay algo muy importante. Yo sé que ustedes vienen, también sé que se divierten mucho haciendo todo esto. También sé que nosotros vivimos una fiesta todas las noches, nos reímos, disfrutamos y parece casi como que si no trabajáramos. Pero el negocio en el que están involucrados ustedes es un negocio que mueve muchísimo dinero, responsabilidades, negocios y cosas que cumplir con el público, que cumplir con los auspiciantes y no podemos descuidarnos por nada. Y la prioridad de todos debería ser el trabajo. Resumido, tienen que tomar más en serio y ser mucho más responsables. Todos tenemos situaciones personales que no se deben mezclar con las laborales. A ser un poco más responsables y eso es para todos. Es el primer suspendido de la noche y si tenemos que quedarnos con dos en el programa, para que ustedes aprendan, lo vamos a hacer. Muchísimas gracias, Larry. A partir de este momento quedas suspendido. Chiqui, la escuchamos. Bueno, chicos. 30 segundos. Me encantó, felicidades, Ricardo. La verdad es que te robaste la película. Me encantó, aunque hubo mucha descoordinación, tengo que decirlo, por momentos como que no, pero me la gocé de principio a fin, felicidades. Buen equipo, se nota. Gracias, Chiqui. Tatiana Roa. Me faltó el churín, churín, fun flight. Se pasan, chicos. Ricardo, te pasas, en serio. Qué risa verte a ti de Blanca Nieves. Muy bien, me gustó muchísimo al principio, aunque al final, al final me quedaron debiendo un poquito. Creo que debieron haber hecho un poquito más de baile, nada más. Ok, Carlitos. Ustedes saben cuántas niñas dejarán de querer a Blanca Nieves después de esto. Sí, pues la parodia fue buena. Me encantó, sobre todo porque no se fue a lo vulgar y respetaron que obviamente es una princesa y tiene que ir. Pero la parodia fue buena. Sobre todo Ricardo lo hizo espectacular. A mí me gustó. Pese a que la coreografía es igual, pero Ricardo sí llevó el papel. Muy bien, yo tengo que dar excelentes recomendaciones festejando un poco que ustedes han hecho un excelente show. Alguien que también te va a dar lo mejor es Tía. ¡Tía! ¡Tía! Ok, ahora. Punto y aparte. Ok. En el ensayo de las chicas hubo polémica. Y pues al parecer el castigo no surtió efecto. Siguen llegando tarde y los coreógrafos siguen disgustados por esto. Veamos el video. Ya, son 3 y 37 de la tarde y la situación era a las 3 de la tarde. La primera que llegó fue Ángela que llegó antes de las 3 conmigo. De ahí llegó Pablo Andrea que llegó 3 y 32. Taís llegó 3 y 33. Jocelyn llegó 3 y 33 también. Y no vienen ninguna de las otras chicas. Yo me estoy dando cuenta que aquí la gente no está tomando en serio las cosas. Piensa que es juego. Y todavía no llega de mí ni campanita el ensayo de las 3 de la tarde. La verdad sí, he llegado tarde. El día de hoy 3 y media exactamente. La cuestión es que pasé por un percance en cuanto a mi señor, con el señor de mi expreso. Porque yo estuve en el programa del mediodía hasta la 1 y media de la tarde. De ahí hasta esperar, esperé media hora hasta que me vinieran a recoger. Tuve que ir a despintarme todo el cuerpo porque estaba pintada. Comer y venir para acá. El ensayo era a las 3 de la tarde. 3 y 45. A pesar de haber sido la segunda en llegar, no fui de las últimas. Sí, debía haber llegado a la hora que se pactó. Yo creo que necesitan sanción las chicas. Pero ya ahorita en serio. No solamente la nominación porque ellas se sacan de la nominación así. Necesitan una sanción en serio. Escuchamos. A todos los chicos llegó el momento entonces de ver el show. Esto sirva de recalcar que es un show que han dedicado en homenaje a la mami de Solange. Que lamentablemente falleció Solange. Yo sé que la recuerdan. Es una de nuestras quinceañeras que estuvo aquí participando junto a nosotros. Ella contó la historia de su mamá y lamentablemente hoy tenemos que dar nuestras condolencias por esta terrible pérdida. Te mandamos un abrazo inmenso a mi pequeña. Te mandamos un beso lleno de bendiciones y fuerzas. Y este homenaje que los chicos se han preparado es para ti. Arrancamos a la cuenta de cinco, cuatro, tres, dos, uno, ahora. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!